Ecuador busca reforzar la vigilancia por aire a través de un plan de control del espacio aéreo que costaría al país. Según las autoridades de defensa, unos 45 millones de dólares. Ocurre dos años después de que el radar de Montecristi quedara inservible, producto de un atentado del que aún se trabaja en determinar a los responsables. En declaraciones del ministro de defensa Luis Lara Jaramillo al portal Primicia, se ha confirmado que el nuevo radar adquirido a la empresa española Indra costará 24 millones de dólares y llegaría al país a finales del 2024. La idea de implementar equipos para el control y vigilancia aérea es lograr neutralizar a las organizaciones del narcotráfico que operan en avionetas y usando pistas clandestinas para el transporte de la droga. La nueva adquisición supone el reemplazo del radar de Montecristi que se puso en funcionamiento en octubre del 2021 y menos de un mes después fue destruido. Sobre este caso, la Fiscalía ha formulado cargos en contra de 14 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por el presunto delito de sabotaje ocurrido el 7 de noviembre del 2021. A través de una asistencia penal internacional de Estados Unidos, se habría determinado la existencia de explosivos en el lugar del atentado. El cobro del seguro de este radar es otro de los frentes que se ha abierto el Ministerio de Defensa. Hasta el momento apenas se ha recuperado una parte de la inversión en el radar de Montecristi.